Simplifiquen, simplifiquen. La innovación no tiene que ver con grandes ideas, sino con simplificar. Especialmente cuando hablamos de una idea adentro de la empresa. Y este es un desafío grande para la gente de tecnología. Claro, claro, uno, por supuesto, uno piensa que la... Uno llama a alguien de tecnología suponiendo que te va a informar que lo que vos pensás es mucho más difícil de hacer de lo que vos pensabas. Tiene que ser al revés. La gente de tecnología tiene que ayudar a simplificar. Piensen en cómo simplificar. La mitad del trabajo de ustedes tiene que ver con cómo simplificar. ¿Conocen el juego piedra, papel o tijera? ¿Quién conoce el juego piedra, papel o tijera? Levanten la mano. Todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Qué es simple? Que tenga pocos elementos. Tres elementos. Aprendan a hablar con tres o cuatro elementos. Tijera, mano abierta, mano cerrada, mano con dos dedos. Y reglas muy claras. Muy, muy, muy claras. Cuando la mano, el puño le gana la tijera, la tijera le gana el papel, el papel le gana el puño. Punto. Se acabó. Hubo una persona que innovó, que creó uno nuevo con Spock y con la serpiente, pero nadie se lo acuerda. Solamente los genios de Big Bang Theory de la tele. Tiene demasiadas reglas. Otro le puso más reglas aún. Un pensador, una botella. Hasta que llamaron a alguien del área de tecnología. Y el gente de la de la tecnología, no, yo tengo algo mucho mejor. Un montón de cosas. Nadie se lo acuerda. Esto existe. Esto existe. Y el juego es muy interesante. Tiene un montón de reglas y todo, pero nadie lo conoce. Y se dedicó un montón de tiempo a esto. Y uno puede decir que cada uno de los componentes está muy bueno porque es gracioso. Árbol. Ah, qué bueno. Pero esas son las ideas. En las empresas hay muchas ideas que sirven para pasar el momento, pero no quedan. Esas son las ideas innovadoras. Siempre yo como speaker tuve esta pretensión y este deseo. Ojalá que yo pueda dar una charla que la gente se divierta, pero que además quede algo. Quede algo. Y eso se logra cuando uno simplifica. Chau. No.